Sábado de Gloria Tras la crucifixión de Jesús, sus discípulos se encontraban de luto. El Sábado de Gloria representa para los cristianos también otro día de luto. Este día es el día de silencio y oración. También conmemoramos la soledad de María al llevar a su propio hijo a la sepultura. Se recuerda el paso de Jesucristo entre la muerte y la resurrección. Todo el día sábado su cuerpo descansa en el sepulcro, pero su madre, María, se acuerda de lo que le dijo su hijo. Al tercer día resucitaré. Domingo de Resurrección La resurrección de Jesús Después que Jesús murió, un hombre rico llamado José le pidió permiso a Pilatos para quitar el cuerpo de Jesús del madero. José envolvió el cuerpo de Jesús en telas de lino de buena calidad, con especies aromáticas, y lo puso en una tumba nueva. Luego mandó que rodaran una gran piedra para tapar la entrada. Los sacerdotes principales le dijeron a Pilatos. Nos preocupa que los discípulos de Jesús roben el cuerpo y digan que Él resucitó. Así que Pilato les dijo, sellen la tumba y pongan guardias. El domingo, cuando dos mujeres, una llamada María Magdalena y la otra María, fueron a visitar la tumba y presenciaron un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercarse y éste movió la enorme piedra que protegía la entrada a la tumba. Los guardias estaban tan asustados que temblaron y se desmayaron. Dentro de la tumba había un ángel que les dijo, no tengan miedo, Jesús ha resucitado. Díganle a los discípulos que vayan a Galilea a encontrarse con Él. María Magdalena fue rápido a buscar a Pedro y a Juan. Les dijo, alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba. Cuando vieron que estaba vacía, regresaron a sus casas. Después María volvió a la tumba. Allí dentro vio a dos ángeles y les dijo, no sé a dónde se han llevado a mi Señor. Entonces vio a un hombre y pensó que era el jardinero. Le preguntó, señor, por favor, dime dónde lo has puesto. Cuando el hombre respondió, María. Ella se dio cuenta de que era Jesús. Ella dijo, maestro. Y se agarró de él. Jesús le dijo, diles a mis hermanos que me has visto. Enseguida María se fue corriendo y les contó a los discípulos que había visto a Jesús. Más tarde, ese mismo día, dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús. Un hombre se puso a caminar con ellos y les preguntó, ¿de qué estaban hablando? Ellos les dijeron, ¿no te has enterado? Hace tres días, los sacerdotes principales mandaron a matar a Jesús. Ahora, unas mujeres están diciendo que él está vivo. El hombre les preguntó, ¿es que no creen en los profetas? Ellos dijeron que el Cristo tenía que morir y después ser resucitado. Luego siguió explicándoles más cosas de las escrituras. Al llegar a Emaús, los discípulos le pidieron que se quedara con ellos. Cuando estaban cenando, él hizo una oración por el pan. Y los discípulos se dieron cuenta de que el hombre era Jesús. Jesús. Entonces, desapareció. Los dos discípulos se fueron corriendo a Jerusalén. Llegaron a la casa donde se habían reunido los apóstoles y les contaron lo que había pasado. Mientras estaban dentro de la casa, Jesús se les apareció. Al principio, los apóstoles no podían creer que era Jesús. Pero él les dijo, Miren mis manos, toquenme. Estaba escrito que el Cristo se levantaría de entre los muertos. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús ha resucitado. Resucitó. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. No, 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 no. Gracias por ver el video.